Este frasco contenía la mortal sustancia. Según las investigaciones, su madre lo habría tomado del lugar donde trabajaba como asistente doméstica, confundiéndolo con vitaminas para niños. Y al día siguiente, se los dio a cada uno de sus hijos con fatales consecuencias. Y los tres niños le dicen que sintieron que la lengua se le estaba como adormeciendo, entonces ellos dicen, eso está malo. Viene uno, el más grandecito, que es el que falleció, de nueve añitos. Le dice, mami, yo soy valiente, yo sí me voy a tomar la medicina. Y mi esposa ha venido, ha venido acá a verlo, ya lo había visto al niño tirado en el piso. ¿Y la mamá dónde estaba? Aparentemente desconozco, porque dice que cuando ella vino no había nadie, solo estaban los niños solos. El hecho se registró en la cooperativa Trinidad de Dios. Todos los menores fueron trasladados a diferentes casas de salud, pero uno de ellos lamentablemente falleció. El caso se investiga bajo la figura de homicidio culposo. La madre de los niños quedó con prisión preventiva. Le revisaron la mano, ella tiene la mano en las mordeduras del niño, porque ella trató de hacerlo vomitar, pero fue tarde. Si hubiera sido algo intencional, ella no le hubiera hecho eso. El dueño de la casa donde trabajaba la mujer también es investigado. Dice el parte que lo había hecho ese brebaje con alcohol, heroína, cocaína, marihuana. Y a la cránea, con la finalidad de que su madre, que sufre de dolores a los huesos, para que se alivien los dolores. Un doloroso capítulo que sufre toda una familia al perder a uno de sus pequeños miembros, mientras sus hermanitos permanecen en diferentes hospitales, en lo que se define como una confusión mortal. Javier Bustamante, Noticiero 1.